¡Juguetes Fantásticos! Está toda cursi, no puedo creer que haya niñas que se fijen en los niños Ay, ¿por qué? Si son tan lindos y tiernos, como Cito Peludito ¿Qué quiere que le des un besito? Dale un besito, sí, dale un besito ¡No, quítamelo encima! ¡Ash! Los niños son feos, huelen mal, dicen puras tonterías y son chillones ¿Chillones? Sí, la otra vez en la escuela ¿Entonces, jugamos penales? Va Oiga, ¿por qué no puedo jugar? Ah, este... ¡Sí, claro! Oh, pobrecito Ya no quiero ser portero Te lo dije Ay, ¿pero por qué? Pues porque le pegas muy fuerte a la pelota Ay, no es cierto Claro que sí Y por eso son bien chillones Se pusieron a llorar Solo porque les estaba tirando balonazos Pues, ¿cómo no les iba a doler tus balonazos? Si tienes súper fuerza Ay, pues que se aguante Ay, bellota Pues yo creo que algún día conocerás un niño tan lindo que te gustará tanto Que no dejarás de pensar en él Y hasta sentirás maripositas en tu estomaguito Eso jamás Yo creo que sí va a encontrar un niño que le guste Yo también lo creo Pero que se hace uno raro, supongo Ay, el niño nuevo es tan guapo Y tan lindo Pero yo lo vi primero Ya sé que tú lo viste primero Ay, sí Su look me encanta Como de chico malo Parece que es todo un chico malo Ay, es muy guapo ¿Por qué hay tanto elboroto? ¿Alguien se vomitó? No, creo que llegó un niño nuevo a la escuela Ay, no puede ser que se pongan así por un simple niño Mucho gusto, Mateo Mi nombre es Tom Mucho gusto, Tom ¿Y por qué te cambiaste de escuela? Pues por el trabajo de mis papás Ah, ya Oye, Tom ¿Y qué hacen aquí para divertirse? Pues jugamos fútbol Aunque la otra vez una niña jugó con nosotros Tan solo espero que no sea igual de llorón Que los niños de la escuela cuando jugamos fútbol Pues... Y entonces nos lastimamos la mano siendo porteros ¿En serio? Seguramente es un niño llorón Pues yo quiero jugar porque... Me choca Cuando... Los... Niños... No... Se... Aguántan a jugar fútbol rudo Pero... ¿Quién? Hola Hola ¿Acaso tú también dijiste que te chocaba cuando los niños no jugaban fútbol rudo? Hola Ah, hola Amigo, tenemos que ir al salón Ah, sí Vamos Adiós Hola Vaya, pero qué mal te viste ¿En serio? Sí Ahora entiendo por qué te gustan las películas de zombies ¿Por qué? Porque en cuanto ves a un chico lindo Empiezas a actuar como zombie Hola, hola Soy bellota Hola, hola Bombón Ya déjame en paz Demosle la bienvenida a su nuevo compañero Mateo Hola, Mateo Ay, me va a tocar sentarme con él Tomen asiento y vamos a comenzar la clase Toma asiento al lado de Mateo, bellota Este... Este... Sí, mis ¿Y me vas a decir algo más que hola? Este... Sí, perdón Es que estaba distraída Pensé que te habías confundido y que creías que yo era como esos niños chillones que no aguantan a jugar fútbol rudo Ah, no, yo no creía eso Uf, menos mal Hola, Mateo Hola Este... ¿Qué me decías? ¿Y... ¿Qué? ¿Se te ofrece algo? Ay, sí, Matt Te puedo decir Matt, ¿no? Solo... Es que el director me dijo que te mostrará la escuela Ah, ya, pues, es que... Y debe mostrártela a una niña linda y dulce como yo porque luego hay otras que... no sé ¿Qué, qué? Que no conocen la escuela Ay, está bien, nos vemos después, este... Mi nombre es Bellota Bueno, hasta después, Bellota Este... Vamos ya ¡Ay, no! Hacer una falda es más difícil de lo que pensé ¿Qué haces? ¿Por qué hay tanto desorden aquí? Ay, ¿por qué estás molestándome de nuevo? Y sacando todas mis cositas de costura No te estoy molestando Ah, no No ¿Y entonces qué haces? Este... Ay, quiere ponerse linda para Mateo ¿Quién es Mateo? Mateo es el novio de Bellota ¿Y ya le diste un beso? Burbuja ¿Qué? Ash, si se van a burlar de mí, mejor me voy No, ya, espera ¿Nosotras te podemos ayudar? Bueno Más tarde, esa misma noche Nos quedó muy linda Súper linda ¿De verdad? Es que siento que me voy a caer Claro que no ¿Y qué te parece la escuela, Mateo? Bien, está padre, sí, sí me gusta Pero, oye, ¿a qué hora llegan las chicas superpoderosas? Ay, pues no han de tardar, siempre llegan súper temprano ¿Por qué? Ah, pues es que me gusta una de ellas ¿Qué? O sea, ¿qué tienen ellas que no tenga yo? Superpoderes Ash, me chocan esas chicas superpoderosas ¿Y quién te gusta? Sí, la que es muy lista y súper inteligente, simpática, agradable Ay, linda Ah, ya sé quién Ay, esta falda me estorba Hola, Bellota Hola ¿Te ves? Tom Eh, bueno, ya me voy ¿Estará bien? Sí, yo creo que sí Vamos a clase de música Pues aquí tampoco está Bellota Sí, creo que aquí solo está un animalito sufriendo No, soy yo ¿Qué pasó? Me escondí, falté a la clase de música Eso ya lo sabemos Queremos saber por qué estás llorando Es que me caí Todos empezaron a reír de mí Ay, pero seguro Mateo ni vio ¡Mateo lo vio! Oh, oh Seguramente me vi muy mal Y yo no le gustó nada Ay, ya Solo hay una forma de saberlo Y de eso me voy a encargar yo Oye, tú ¿Quién, yo? Pues sí, ¿quién más? Este Necesito que me brindes información Ricky fue el que aventó la basura al baño de las niñas ¿Qué? ¿Con qué fue Ricky, eh? Siempre sospeché de él ¿Eso era lo que quería saber? Ah, sí Digo, no Este ¿Tú sabes quién le gustaba a Mateo? Ah, fácil Le gusta uno de ustedes ¿De nosotros? Sí Una de las chicas superpoderosas ¿Y quién es? Pues Mateo me dijo que es muy lista Súper inteligente Simpática Agradable Y linda ¿Y? ¿Chu? No, le gusta a Bombón ¿Y entonces su amigo Tom me dijo que le gustabas tú? ¿Qué? Pero si yo ni le he hablado Pues ya sé Ay, no puede ser Le gustó el único niño que le gusta a Bellota Ay, le gusta a Mateo ¿Qué? Ah, este, este... Porque siempre tienes que gustarle a todos los niños ¡No es justo! ¡Bellota, espera! Tengo que arreglar esto Tú a mí no me gustas Pues tú a mí tampoco ¿Ah, no? No A mí me gusta la chica más lista Es súper inteligente, simpática, agradable y linda ¿Bellota? Ay, Bellota ¡Qué bárbaro! Pues yo creí que le gustaba a Bombón No, a mí me gusta Bellota Es súper divertida Me ha hecho reír muchas veces Y le gusta jugar fútbol igual que a mí Solo... Creo que yo no le caigo bien Creo que como que me evita Y luego no quiere hablar mucho conmigo ¿Qué? ¡No! ¿No le caigo bien? Digo, sí Le caes muy bien ¿En serio? Sí, pi Creo que le gustas más que sus películas de zombies ¿Le gustan las películas de zombies? ¡Muchísimo! ¡Cool! A mí también me gustan mucho las películas de zombies ¡Genial! Oigan, ¿saben cómo pude tener una cita con ella? ¡Sí! ¡Como en las películas románticas! ¡Nosotros te ayudaremos! Nada de lo que hagas Ninguna sorpresa hará que te perdone De que le gustes al único chico lindo Encantador, divertido, listo Y nada chillón que es Mateo ¡Te prometo que con esto sí me vas a perdonar! No, no lo creo Esta sorpresa no te va a servir de nada Ya sé que estamos en el patio de la escuela Pero, ¿todavía no sabes cuál es la sorpresa especial? ¡Hola! ¡Hola! Entonces, ¿crees que soy lindo, encantador, divertido, listo y nada chillón, eh? Este Yo los dejo solitos Pues... ¡Ya lo dijiste! Bueno, sí, creo que eres Todo eso que ya te dije Pues yo también creo que eres muy lista Súper inteligente, simpática, agradable Y la más linda de todas las chicas superpoderosas ¿En serio? Sí, me has hecho reír mucho Y te preparé todas estas sorpresas Pero, ¿cómo sabías que me gustaba? Tuve ayuda de tus hermanas ¿Seguro es que no se van a dar cuenta que los estamos espiando? ¿Seguro que no? Tom, quédate quieto Sí, lo siento Es que se me antojó la pizza de los chicos Tengo hambrita Pues aguántatela Y decidí traerte una película en lugar de flores ¡Me encanta! ¡Vamos a ver la película! ¡Me encanta esta película! A mí también, pero... ¿Pero qué? ¡Está increíble! ¡Ay, es increíble estar contigo! ¡Ay, le habla bonito! ¡No puedo creerlo! ¡Ay, lo que yo no puedo creer es que no nos trajéramos una botanita para comer! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Es que está difícil! ¡Está fácil! ¡Vamos! ¡Atácalos! ¡Gané! ¡Ganaste! ¡Ganaste! ¡Ay, eres el mejor jugador de videojuegos y maquinitas! ¡Lo abrazó! ¡Deja eso! ¡Le dijo que era el mejor jugador de videojuegos! ¡Ella nunca ha admitido que yo soy la mejor jugadora de videojuegos! ¡Ay, tengo hambre! ¿No se les antojan unas palomitas? ¡Y la chica superpoderosa más linda tiene el balón! ¡Va a tirar! ¡Y... y... ¡Guau! ¡Qué goles metiste! ¡Sí! ¡Ah, se dieron un beso! ¿Burbuja? ¿Nos estaban espiando? Eh... no, para nada. Pero... dijeron que... nos besamos. ¡Ah, ya! ¡No, este... nosotros decíamos unos pajaritos que están en el arbolito! ¡De allá arriba! ¿Verdad, Pombón? Este... sí, los pajaritos. ¡Hermanas! Ya traje palomitas para espiarlos. ¡Oh, oh! ¿Espiar? ¿A quién? A... a unos pajaritos que... que están en el árbol de allá arriba. ¡Ay, no, Tom! ¡Te confundiste! Nosotros estábamos viendo a Bellota y a Mateo, no a los pajaritos. ¡Ay, burbuja! ¡Burbuja! ¡Upsi! ¡Buguetes fantásticos!